Cuidado con esto porque no es broma, la próxima vez que te comas un queso puede venir condimentado con un chip rastreador. Y es que los fabricantes de queso italiano están metiéndole a las ruedas de queso de 40 kilos microchips. Esta medida ha sido tomada para protegerlos de las falsificaciones que no son denominación de origen. Los petchips que incluyen están hechos de silicio, son más pequeños que un granito de sal, se colocan en la etiqueta del queso y son totalmente comestibles. Pueden resistir a temperaturas extremas y se pueden leer incluso estando congelados. Este microchip puede ser escaneado por los usuarios con su teléfono y así conocer el lugar o la fecha de producción e incluso la trazabilidad. Lo bueno es que ni se pueden leer de forma remota ni ser usados para rastrear a una persona. Lo malo es que todavía no hemos podido comprobar si se te puede quedar incrustado en los dientes.